Te voy a contar algo muy delicado. ¿Sabes quién es el papá de Daphne? ¿Quién? No lo creo. Pero explícame a Pinar, ¿estuvieron juntos en el pasado? Él no quería que nadie supiera la verdad. Ahmed se volvería loco. ¿Por qué? ¿Estaba en contra de eso? No, nunca lo supo. ¿Y entonces por qué?